Por aquí está el miembro más nuevo de la familia Barca Restrepo, pero el más sensato, inteligente y cuerdo de todos. Mi gran amigo Ramón III. Ramón III, el perro, lee el futuro, lee las cartas, lo que quieran. Pregunten. Ese perro es adivinivo. ¿Y este? Un ladrillo es un sí, dos ladrillas es un no. Fácil. ¿Tú te imaginas toda la plata que vamos a tratar con Ramón III? El perrito se queda. Yo amo a este amigo. Él es el nuevo CCC PNC Latinoamérica. Te voy a presentar rápidamente aquí al fin. Ella es la CCDIO Colombia. Rubén, él es nuestro OPL. Martina, nuestra TTYL. Karina es nuestra BBPOTP. Of course. Yo soy el CEO de esta compañía. Yo soy RBPS. Ramón Vargas, para servirles. ¡Dejémonos de Vargas! ¡Niños Ramoncitos! ¡Niños Ramón! ¡Cómo te ha dado lindo! ¡Cómo te ha dado hermoso! Oye, Ramón, me ha acá. Yo sabía que tú eras exótico, pero no tanto. O sea, ¿se te olvidó presentarme a tu primera mujer? Ay, no. Es que así lo conocí. Así lo querí. ¡Jamás voy a abandonar al niño Ramóncito! No es que por eso fue que le traje a la Jennifer, mi sobrina, en Diaposentos Tuta. Y si estoy lo más de contenta con las Vargas, entonces no paro de cantar. Sin saber si a Posentos Tuta existen. ¡Sospechosas! Por aquí debe estar Jennifer, con doble F y con doble N. Es nuestra cantante y bailarina de cabecera. Cuando uno canta la comida no le queda tan rica. También da clases de danza del vientre. Y es la sobrina de Josefa, una abuelita muy divertida que trabaja con esa. Su abuelita, mi señora Renateca. Miren lo que le tengo al niño Ramoncito, que es lo que más le gusta, marita. Pues a veces uno pasa por situaciones difíciles, como por ejemplo yo. Que cae en su familia, que es como medio salada. Pero el resto uno anda derechito y sin problemas. ¿Problemas, señor Ramoncito? ¿Qué hace ahí? A mí mi tía Josefa hace mejor que rezara por usted de tanto en tanto a ver si se le quita la pendejada. Ay, Diosito santo, ayúdalo por lo menos una vez en la vida. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Uy, no, ve. Agárralo. No, ¿yo por qué? No, no, ve. Tú que eres la mamá. Tú eres el papá, ve. Bueno, vamos los tres. Ay, perdón, perdón. Perdón con mi chinita, es que se me salió sola y no me di de cuenta. Aquí está la señora Valentina. Es mi mami. Es la mujer más juiciosa, responsable y seria de todas. Se nota que a veces quisiera que las cosas funcionaran de otra forma en esta familia. Te traje cafecito, tostaditas y de postre, unas florecitas. De verdad, ¿quieres ganarte mi confianza nuevamente robándote otra vez las flores del edificio? No me las robé. Amigo coteño, cachaquizado. Deberías aprovechar que tú le vas a hacer la prueba de ADN a esa muchacha para hacérselo a ese pelado también. ¿Por qué? Porque ese pelado no se parece a ti. Mira, tiene los bigotes y aquí ya la ceja de Frida Kahlo. Ah, ¿en qué se parece? ¿Sospechoso? Vengémonos de Vargas. Obvio, es otra vaina. Estreno este miércoles 8 de la noche.